¡Suéltame! ¡Hola! Bueno, estamos en Guadalupe de Santander, un lugar muy hermoso, muy colonial, y también tiene una parte, uno de los calaveras más divinas de Colombia. Vamos a mostrarlo. Sí, este lugar tiene un atractivo turístico que es visitado por muchos extranjeros y colombianos, entonces, acompáñenos en el video y les vamos a mostrar para dónde vamos. Bueno, ya empezamos en el sendero, aquí se puede llegar en carro pero hay que hacerlo con aviso, porque ya hay multa si llega uno. Aquí hay un parqueadero como pueden ver. ¿Dónde lo pueden dejar? Yo les recomiendo, pues, básicamente dejar el carro en el pueblo y mejor caminar. Es bonito, es un sendero como pueden, piedra, muy fácil. Vamos a ver cómo nos va. Y otra cosa, ustedes lo pueden hacer con guía o sin guía. Yo les aconsejo que lo hagan con guía, yo lo iba a hacer sin guía. Y Daniel me convenció porque Daniel conoce más y sabe, pues, completamente, hay varios lugares, ¿cierto, Daniel? Demasiados, mucho, mucho. No solamente es un lugar, entonces, Daniel ya se sabe los lugares y los guías te pueden llevar a los diferentes sitios. Si tú, pues, vienes acá solo, pues, no vas a conocer igual. Entonces, pueden contratar a Daniel también. Aquí les vamos a dejar los datos de Daniel, si quieren hacerlo con él. Y, pues, bueno, aquí vamos, el sendero lo pueden hacer a pie, como dijo Camilo. Yo también les recomiendo mejor hacerlo a pie. ¡Gracias! 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 Acá, este es de los más peligrosos, por lo que ambos filtran agua, ¿sí? Ambos tienen, por eso no están absolutamente llenos. Este es el que más chupa agua de todos. Pero entonces no te va a chupar a ti. Tú te puedes parar ahí, tiene menos de un metro de profundidad. Pero si tú te metes, si te sientas y metes las piernas... ¡Se va para allá! todo esto acá es cavernoso adentro y bueno esta es la mermita que tiene el nombre se le llama a esto marmita perdón corrijo esto tiene una circunferencia perfecta miren es totalmente redonda totalmente redonda la circunferencia es totalmente redonda y tiene dos metros 40 centímetros de profundidad la mayoría de todos los que hay vecina buenos días gracias gracias y si acá hay aproximadamente en esta zona de las gachas hay aproximadamente 600 mermitas marmitas 600 marmitas aproximadamente en el caño cristales santandereano hay aproximadamente otras 500 serían mil y pico de marmitas y la mayoría rodean de los dos metros en adelante miren es lo valioso que es con un guía porque te da toda la información enriquecedora pues cuando visitas un lugar no solamente es venirte a tomar la foto sino también aprender un poquito geográficamente porque se formó la roca así todo eso me parece muy valioso para mí entonces miren qué hermosura aquí ya empiezan a formarse y otra cosa otra recomendación es que ustedes traigan mucho bloqueador porque el reflejo del agua en la roca pues se pueden insolar yo llame en baturne y camilo también de bloqueador solar y también recomendarles traer bastante hidratación aunque pues aquí venden pero pues obviamente es más costoso entonces vénganse preparados desde guadalupe compren unas botellas de agua y carguen las para estarse hidratando este es uno de los más profundos tiene 4 metros de profundidad con el de allá que también tiene 4 metros de profundidad chau chau ¡Gracias! ¡Súper! Estamos en las gachas y tiene el nombre gachas porque los indios guane cuando habitaron esta zona Le dieron una forma muy similar a las ollas que fabricaban en barro Precisamente a las mermitas Porque acá como pueden ver, si uno limpia esto, ahí abajo se ve el fondo como el color de la roca Lo que hace que tenga forma similar a una vasija de barro vacía Entonces ellos al ver eso así le pusieron gachas que el derivado es ollas ¡Ah, vea! ¿Ve cómo aprende uno? O sea, la palabra gachas en guana es olla Gacha, olla y gachas, ollas Leo, la palabra gachas, ollas Tema de birds Tema de llan Outro Yo creo que cualquier vídeo de YouTube, Drone, GoPro, no de verdad, dimensiona lo hermoso que está esto. Estar aquí es lo que toca estar. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, miren, este casi nadie viene, es solo, y es mucho más bonito, miren. Cuando hace mucho sol, esto toma un color rojizo, así parecido al de Caño Cristales. Por eso le dicen el Caño Cristales Santanderiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hay que tener mucho cuidado Yo me iba pegando un poquito En el codo Pero entonces hay que hacerlo con mucha precaución Porque sí Pero está espectacular el lugar Es muy visitado Si me iba como golpeando acá Bueno, esto terminó Nos encantó Fue hermoso Sí, totalmente recomendado este lugar Las Gachas en Guadalupe, Santander Y bueno, si les gustó el video Regálanos un like Si todavía no te has suscrito Te invitamos a que te suscribas Y que nos sigas por Instagram Estamos como Viajemos Más Call Todo pegado Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau